Rosa Marina, más me conocen como Marina. El negocio nuestro es papelería, útiles escolares. El 16 de abril en mi local comercial, muchas pérdidas de materiales. La pérdida, como es un material tan delicado, papeles, pintura, se asciende más o menos a un 40%. Fueron dos meses y medio de para. Eso significó mucho dinero en pago de personal e inversión para poder hacer el nuevo local. Yo exigía un crédito de Ban Ecuador de 20 mil dólares. Me ayudó para poder empezar a levantar este nuevo local. Hoy tuvo el vicepresidente visitando nuestro local. Un acto que nos llenó de entusiasmo y de alegría. ¿Y estas perchas son nuevas o las recuperaste? No. Una parte de material la he seguido reestructurando. ¿Ya estás de pie? Para empezar, sí, así. Está él mismo verificando en los lugares la ayuda que está dando el gobierno. Me inyectó un optimismo, una fuerza como para poder decidir si puedo continuar y puedo avanzar. Realmente yo me siento feliz de que Dios me ha dado una nueva oportunidad de vivir y somos siete personas las que trabajamos aquí en este lugar para llevar mucho la alimentación a nuestros hogares o ayudar a nuestra familia. Estoy feliz de haber encontrado el local porque aquí encuentro todo lo que necesito. Muy contenta, muy tranquila y gracias realmente al apoyo de todos. Muchas personas han intervenido, Ban Ecuador, mi personal que colabora conmigo, me dio a inicio para poder levantar este tipo de negocio y seguir adelante. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República.